...los bien pagos que compran la industria nacional y así entonces se produce un círculo virtuoso. Lo que está en discusión hoy, como siempre, fue si vamos a aceptar un modelo de exportador que además prenie la exportación de minerales y favorezca a los grupos financieros o vamos a recuperar lo que vimos desarrollarse en estos 12 años, que es un modelo productivo, ahora con la integración regional. Y aquí estamos, en este movimiento, estamos contentos que hoy, de diversos par, como decimos, de diferentes orígenes, como se explicaba, con que canchón y prosuerte, Néstor, que tiene en estos años, nos ha gustado. Juntados que nunca tendrían que haberse dividido y aún incluso viendo también que necesitábamos la oportunidad por nosotros. Estamos acá con María Espíritu, con el diputado de San Luis, estamos con Marcelo Caraballo, con Cristina de las Minas, con Sergio, el diputado de San Luis, con Claudio Real, de la Unión del Club, de Senado, con la experiencia que queremos desarrollar, esta práctica de lo que contiene tantos fines todos los días y que por supuesto el Estado tiene que colaborar. Estamos por aconsejar surma madriña, con la suerte de reemplos de gente. Nos vamos a olvidar el surma. Estamos con el consejo de José García Grillo, de Adilán de San Luis, queridos compañeros. Los frutosos de toda la compañera de San Luis de Zamora, por el gran trabajo de tierra, por la oficina de la consejera de Udia, por nombración del Caminete de la Villanera. estamos con Eduardo Nicola que fue de los primeros que le he le dejó hacer una práctica de esta situación de la yonización y cuando le quitamos el correo al otro martín el papá que le hace hacer tantas cagancetes pobrecito Eduardo un gran padre ahí le recetaba no demostrando que efectivamente el Estado podía ser eficiente los pacos no tan viejos que estoy jugando las ideologías populares de Storvich de Primaria que bueno, todos los generales se han organizado primero para defender derechos pero sobre todo para darse cuenta que debía enlazarnos política a ellos porque si no vamos a la reforma política a la ciudad de Puerto Techo siempre vamos a estar decidiendo de qué motivo tenemos como por generos estamos con el contra rango que fue uno porque aquellos ocho obteros que nos digan a todos los que nos producía un rechazo giganteco porque tradicionalmente el voto con Frank estaba haciendo la gracia de contra Frank jugó a otros ocho que con el socle y precisamente serviremos con laれるas gracias a todos que nos acompañamos por ser fuentes de los maestros 500 estamos con Farn hablar maar net un querido compañero, un gran difusor que estuvo desde las primeras horas con el Nesport visitando a un gobernador que tenía una muy faminta condición de votos y que había sido muy interesada. Estamos con Efez Panagra, un dirigente de izquierda, un asigüente, histórico. Estamos con el Sindicato de Farmacia, un sindicato donde en el barrio se la va a haber el sindicato de la máquina. Un sindicato de Farmacia, un santuario en todas las épocas malas, donde había muchos vacinos, donde el policaje, el general de la CGT. Y estamos, por supuesto, con nuestro venido, Guillermo García Pérez, un compañero que es que nos proponemos empujar este movimiento, empujar este movimiento, empujar este movimiento. Estamos alegres y convencidos de que estamos necesitando un camino inédito que va a recoger cada una de las experiencias apagadas y que las van a repetir, donde no es pasada. Es un movimiento patrón y con esto. Y es movimiento porque, como se decía, nosotros vamos a ser muy homogéneos en el ideológico y muy flexibles en el organizamiento. Sabemos que no son las ideas de la condición laboral. Sabemos que estamos acá para bancar lo que se ha hecho. Para seguir a un sospechoso en el hogar con déficit de Cristina. Pero para obtener la defensa de esos derechos. Y en este movimiento debemos estar todos. Y no nos sentimos el ombligo de nada. Nos sentimos con enorme energía integrantes del movimiento popular. Sabiendo que caminamos en la reunión acompañada por un compañero de otros movimientos, otras organizaciones que son todos compañeros, estén o estén en el mismo movimiento. Un movimiento que recoge la experiencia, la inteligencia de la CIA. Recoge la experiencia de lucha del NTA. Por supuesto que se apoya finalmente con la esperanza que de allí se enfrente al gobierno de las regionales y de las LTE. Proviniendo, por supuesto, más que literalmente del periodismo. Como de otras experiencias populares que han sabido sumarse entonces a la defensa de las derechos. El movimiento popular con el Estado de Gobierno conquista derechos. Crea derechos. Y por el Estado de la Comisión lo defiende. Y eso es nuestra tarea. Por eso, como nos propone que tiene que el movimiento va por ahora, para el Frente Ciudadano. Un Frente Ciudadano lo más alto posible. Para poder parar y que nuestros derechos no retrocedan. Porque está claro que vamos a volver, compañeros. Nosotros vimos ir presos hoy día. Vimos a venir más cárcel a hacer una vuelta para el gobierno de Villasoté Néstor. Vimos a venir más cárcel a hacer una vuelta para el gobierno de Villasoté Néstor. Y no incluso es la unidad dots road porque. Es... ¡Elhodiano! No como es que nuestra riqueza, sizin son la vuelta para que vaya aстрelar contra todos los 32 de decisiones. Y no se supone queальный como es que el político todo lo diferentía. Pero no lo espera a los libros de Villasoté Néstor. Lo cierto es que no ag achieverá losondernos que han ting�ados. No лесores que hipercim Bernanck, pero en todo ello tienen una vuelta sin nuestra Arrowct. No lo va a tener que semana. Ques a trabajar desde la y en toda la guerra de Villasoté Néstor. amend concubila. debemos preocuparnos en defender los conquistados no hagamos como en los 2003, en esto tuvimos que empezar con los pedazos nuestra tarea ahora es ayudar a nuestros derechos y en la defensa de nuestros derechos le complicamos el poder cada país está peleada para tratar de alcanzar la inflación cada despido tiene que ser combatido si de finanzas de la universidad así estaremos y en cada una de las luchas compañeros eso es lo que el Frente Ciudad nos significa y a lo que nos vamos a gestionar y nosotros modestamente nos preparamos para adoptar es partimos de este movimiento porque hoy en el riego la patria la interna y la concesión el regalar una manchillera de adaptamiento de Estado realmente nos alarma de que nuestra querida patria que había florecido es uno de los últimos tres años que se han venido por eso los decimos para el éxito porque nuestra tarea es defender a la patria y queremos hablar de Néstor Kirchner por eso el reglamentamiento tiene nombre y tiene amesito Néstor Kirchner porque 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 no estamos acá fue el que obligó a la derecha a hablar de política fue el que no se incendió que cualquier cosa es posible se hace por amor y junto al pueblo fue el que probó que el Estado podía ser eficiente y podía llamar este momento donde superamos la crisis de 2008 porque con la integración regional y con el Estado presente nosotros lo superamos y fue el que nos hizo comprometer para militar de toda la obra de nuestros días así que hoy ahora pasaremos a las profesores que ganamos luego el que ganamos damos el punto a la inicia damos el primer paso damos el punto al movimiento para hacer con esta orquilla porque Néstor no se murió piden nosotros piden nosotros y vamos a cerrar que nos sigan muchas gracias muchas gracias muchas gracias